Artículo El Reformador Martín Lutero Escrito por Celestino Santiago y leído por David Pérez ¿Quién fue el Reformador Martín Lutero? Martín Lutero nació en el pequeño pueblo de Eisleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1483, en el seno de una familia trabajadora y esforzada. Su padre, Hans Lutero, era un minero de cobre y su madre era una católica romana piadosa, quien lo creó bajo las estrictas disciplinas de la iglesia. El padre de Martín era severo con él y lo preparó desde temprana edad para que fuera abogado. Obedientemente, Martín se dedicó a sus estudios, primero en Eisenach y luego en la prestigiosa Universidad de Erzur. Los historiadores dicen que fue en este tiempo de su vida cuando una fuerte tormenta y un rayo vino que lo tumbó al suelo y lo hizo clamar a Santa Ana, la patrona de los mineros, y le prometió que si lo ayudaba se convertiría en monje. Fue así con este paso tan drástico que Martín emprendió su búsqueda de la aceptación de Dios. Después de sus estudios, a pesar de los deseos de su padre, Martín no se convirtió en abogado, aún con el riguroso deseo de su padre, y cambió su título de abogado para internarse a un monestario agustino. Lutero se hizo monje a pesar que solo tenía 22 años. Esta decisión de convertirse en monje sería el plan divino de Dios para el inicio de la Reforma. La conversión de Lutero Fue en su ministerio como monje donde Lutero incorrectamente siguió su búsqueda de la salvación de Dios por sus propios esfuerzos al punto de llegar a obsesionarse. Lutero escribió, Durante 15 años de mi vida como monje, me agotaba hasta más no poder con los sacrificios diarios. Me torturaba con ayunos, vigilias, oraciones y otras obras muy rigurosas, en verdad pensando que podía justificarme con mis obras. Lutero, sin embargo, no tardó en descubrir que no podía ser lo suficiente para merecer la aprobación de Dios, y fue allí donde fue confrontado con el Evangelio de Dios en Cristo Jesús, la justicia de Dios, que es mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando Lutero llegó a ejercer su ministerio como sacerdote y luego como profesor de las Escrituras, fue en sus estudios y exposición de los Salmos, luego romanos, gálatas y hebreos, que llegó a comprender cómo un hombre pecador podría ser justificado ante los ojos de un Dios santo. Lutero, lidiando con su lucha interna, se enfocó en Romanos capítulo 1, versículo 17, Romanos 3, 21 al 25, Romanos 4, 1 al 8, y fue allí donde el Espíritu de Dios lo iluminó a entender las Escrituras. Fue como si un rayo divino hubiera alcanzado su oscuro corazón. Lutero comprendió el verdadero significado del texto. La justicia de Dios es recibida como un regalo únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Dijo Lutero, al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, preste atención al contexto de las palabras. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio al fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, la fe. Al escudriñar las Escrituras, el corazón de Lutero fue transformado gracias a Dios y la Reforma empezó en el corazón de Martín Lutero. ¿Cómo contribuyó Lutero a la Reforma protestante? En una ocasión, Lutero hizo un viaje a Roma y esperaba encontrar por ahí lugares sagrados y poder venerar las supuestas relequías del cristianismo. Sin embargo, al llegar a Roma, sólo descubrió los graves abusos y las hipocresías enmascaradas de los sacerdotes y la corrupción de la iglesia católica romana. Encontró una gran inmoralidad entre los sacerdotes, la adoración de supuestas relequías religiosas y la venta de indulgencias con la falsa promesa de sacar a seres queridos de la invención católica del purgatorio. Tradición a todo esto, en el día de Lutero, el Papa Leo X autorizó la venta de indulgencias en Alemania con el propósito de recaudar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro. Una indulgencia era un certificado prometiendo una reducción de castigo para una alma difunta del purgatorio. Para llevar a cabo estas ventas de indulgencias al pueblo, el Papa llamó a uno de sus mejores y expertos vendedores llamado John Tetzel. John Tetzel llegaba a los pueblos y publicaba con su famosa frase, Cuando Tetzel por fin llegó al pueblo de Lutero, las noticias de este engaño llegaron pronto a su oído, y Lutero se perturbó profundamente. En el 31 de octubre de 1517, Lutero famosamente escribió y clavó sus 95 tesis, 95 declaraciones en oposición a estas falsas enseñanzas. Lutero las clavó en la puerta principal de la iglesia del castillo de Wittenberg, proponiendo un debate público sobre la venta de indulgencias. Los tesis de Lutero confrontaban al Papa y sus vendedores por sus contradicciones del evangelio. Lutero escribió cosas tales como la siguiente. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el comisario, los vendedores y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. Tesis 52. Lutero dio 95 objeciones como estas que los estudiantes de Martín tradujeron al lenguaje vernacular del pueblo y lo imprimieron y distribuyeron copias en toda Alemania. Esto eventualmente llevaría a Lutero a pasar el resto de su vida en los tribunales de los concilios romanos, exigiendo que Lutero se retractara y dejara de molestar a la iglesia católica, y Lutero en negar retractarse, insistiendo en que las afirmaciones del Papa tenían que estar basadas en las Escrituras. Y lo que es aún más significativo, todo esto eventualmente llevaría a lo que conocemos hoy como la Reforma Protestante del siglo XVI. Lutero eventualmente tendría que huir para escaparse de los intentos de captura y de muerte contra su vida por la iglesia católica romana. En sus días de profugo, logró traducir y publicar una copia del Nuevo Testamento en la lengua alemana en el 21 de septiembre de 1522. Una copia del Nuevo Testamento que seguiría desatando reformas en toda Europa y una copia del Nuevo Testamento que sigue siendo utilizada hasta el día de hoy. Lutero se casaría a los 42 años con Caterina von Bora en abril de 1525, una mujer que estaba igualmente comprometida con la causa de la Reforma. Su unión les trajo seis hijos y mucho gozo a este matrimonio. Durante toda su vida, Lutero se entregó incansablemente a la lectura, a la predicación, a la enseñanza y al liderazgo, y se mantuvo fiel hasta el final de su jornada en 1546, cuando regresó a su ciudad natal de Islemband, donde murió el 18 de febrero de 1546, y fue enterrado en la iglesia del castillo de Wittenberg, cerca de la fuente donde fue bautizado. ¿Qué ejemplo podemos seguir del reformador Martín Lutero? El gran reformador murió, pero la iglesia sigue reformando a través de las sagradas escrituras a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Todavía nos encontramos bombardeados por falsas enseñanzas que atacan las verdades del evangelio de nuestro Señor. Todavía hay vendedores de mentiras que profesan ser parte de la iglesia y que buscan abusar de la iglesia de Cristo. Mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesús, seguiremos en necesidad de hombres y mujeres fieles como Martín Lutero, que se aferran a las escrituras y que con amor y denuedo se devotan a proclamar el evangelio de Jesucristo. Concluimos con una cita de Martín Lutero. Lo siguiente fue lo que dijo Martín Lutero en la dieta de Worms, cuando le exigieron a retractarse de sus enseñanzas. A menos que esté convencido por el testimonio de las escrituras, o por una razón clara, porque no confío ni en el Papa ni en los concilios solos, ya que es bien sabido que ellos se han equivocado y contradicho muchas veces. Estoy obligado por las escrituras que he citado, y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, y no podré retractarme.